No, no estás. Bueno, a ver. Espera, Javi, ahora vuelvo. ¿Ven que soy yo? O sea, ah, vale, porque es un palpeado. A ver, chicos, hoy estamos en... A ver, esto es una parodia, es cambiando a Scamers, ¿vale? Esto es una parodia. Tranquilo, le voy a devolver las armas y todo. Pero esto solo es una parodia. Deja esto abierto. Le voy a devolver las armas y todo. ¿Seguro? O pone esto así. Tú como que no sabías mucho de... Travear. Vale, ¿traveas? Sí, pero que sepa que es muy malo que la cuenta de mis manos, ¿vale? Vale, pero enséñame tus armas. Espera, que tengo poco espacio. ¿Hay más espacio? Así. No, 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 no. Así, uno para uno. ¿Y por qué tú tienes tanto? No sé. Bueno, ya tengo. Esto, 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 también tengo. Espera, espérame un momento. Voy a llamar a mi hermano, que a él le gusta hacer estas cosas. A ver, querías traer, ¿no? ¿Qué? Vale. A ver, ¿qué armas tienes? Enséñame todas las tuyas. No, no, primero todas las tuyas. No, no, tú. Vale. Mira, tengo esta. ¿Cuál? También... Tengo esto. Pero dejarás un tiempo, pero dejarás un tiempo. Mira, te enseño la mano. Esta es nivel 38. Mira. Espera, un momento. Esta es 68 y está full vida, ¿vale? ¿Qué haces? Es que lo he construido sin querer. A ver, enséñamela. Póngala en el suelo. Vale. Póngala en el suelo y aflércate. Esta es 38 y es full vida, ¿vale? Pero aflércate. Déjala ahí adelante y aflércate. Esta es 38 y es full vida, ¿vale? Aflércate, estoy diciendo. Déjala ahí y aflércate. Vamos a escamear, que no. ¿Que no? Sí. A ver, ¿sabes lo que es una parodia? Vale. A ver. Mira. Esta, ¿vale? A ver, ponmela atrás, ponmela en la esquina y aflércate. ¿Estás visto? Venga. Pero déjala un tiempo. Yo es 38. Luego, también tengo esta que es 50 que... A ver, déjala un tiempo ahí y aflércate. Tengo esta y esta, ¿vale? Acércate, acércate. Ponme la morada. Bueno, se me va en tu inventario. Tengo esto. Esto. ¡Eh, eh! ¡Eh, Scammer! ¿Por qué? Yo no. Que se me ha escapado el mando, tío. ¿Has quedado con esa? Ahora enséñame una, tío. ¡Vaya Scammer! ¡No tenía! Esto te la vuelvo porque no la vuelvo. Sí, ya me tuve una, venga. Vale. Como sabía que era Scammer, mira. A ver. También, mira. Tengo. También. Esta, esta, esta en nivel 50 ya está topo de vida. A ver, ponte. A ver, ponla ahí al medio. A ver, cójela. Cójela. Y ponla aquí. Así, mirando pa' aquí. Y luego te acercas. No sé. ¿Y por qué? No sé. No, mira, ya te la enseño. Ahora tú enséñame alguna que te... Que vea que... ¿Sabes? No sé. Venga. Venga. Te la meto alguna. Vale. Pero, a ver, a ver el techo, tío. Que me estoy incómodo. Estoy incómodo, tío. A ver el techo. Tío, que no la veo bien. Que hay poca luz, tío. A ver el techo un poco. Tengo solo esto. A ver el techo, tío. Abre tu techo, que no lo veo. A ver, no. Tengo la calidad muy baja, que es una tele súper antigua. Pues así. Vale. No, no, por carajo así ya lo voy a poner. Que no, que no, tío. Pero si soy un nivel súper bajo, ¿cómo voy a tener...? Pero que no lo veo. Pero que no la veo. Que abras el techo, que no la veo. Es una tele súper antigua. Me da igual. Enséñame a ver tu inventario. No, tío. Primero tú. Que no lo he visto. Que no lo he visto. Y yo tú, yo tampoco. Te juro que no te has cambiado. Mira. Cerramos esto. Ahí no te has cambiado. Se llama el inventario, ¿eh? Mira. Tengo esto. Es una hidra. A ver. ¿Tradea normal? ¿Tradea legal o no? Vale, a ver. Te puedo cambiar esa hidra por otra cosa, ¿vale? A ver. Profierra ya. A mí me la cambia, tengo. Séñame algo. Al otro lado te pones, ¿vale? ¿Cuándo? A ver. Enséñame tú algo, tío. Tengo. Vale. A ver el techo, tío. Es que no lo veo. Así ya no puedo mostradear. ¿Dónde te voy a irte al suelo si no puedo? Mira, quítamelo. No, tío. Es que no puedo. Suelo. No me quites los permisos, no. Así no tradeo. Porque me puedes cambiar tú. Así me puedes cambiar tú. Permiso y no tradeo. Te quedas sin esto, ¿eh? Te quedas sin la hidra. ¿Qué hidra? Te quedas sin esto también. No sé qué es eso. También te quedas sin esto. No. Ojalá me irme a escámar. Te enseño mi... A ver, tú me enseñas tu inventario. Sin permiso no. Sin permiso no. ¿Permisos tienes? No tengo permisos. A ver. Sabes lo que es una paro. A ver. Mira. Tengo esto. Tengo esto. Es que espero que sea lo que sea. Tengo esto. Tengo esto. Pasa mira tu hermano, que te la vea mejor que tú. Pasa mira tu hermano, pequeño. Joder. Ponte anda. Oye. ¿Radeas? Sí, bueno. Espera, que aquí algo está mal. Espera, espera. ¿Qué mal? Esto no sé. Espera. Espera. Es que esto lo ha puesto a tu hermano y no sé por qué. Hala, venga. Hasta luego, escállame. Hala, darte el hermanito pequeño. Ña, Ña. Venga. Venga. ¿Y la paro de aquí? ¿Eh? Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. La parodia. Venga, 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 venga. Vamos a las porterías, vamos a las porterías. Vamos a las porterías. ¿Me atadeas? Venga. ¿Eh? ¿Sabes cómo hago lo de las porterías? Venga. ¿Sabes, no? No. No, la verdad. A ver, tú ponte aquí y enséñame tú, Sam. ¿Aquí? Sí. Sueltame. A ver. Tengo esta. Tengo esta. ¡Hala! Tengo esta. Y luego el que Scammer. Gracias, eh. Bueno, gracias a ti, me has dado una legendaria. Venga. Hasta luego, Scammer. No te he dado nada. Venga. Ah, ¿cómo que no? ¿No me has dado nada? Dame la hoja de tormenta. Ah, no, Scammer. ¿Te atadeo? No, ahora va en serio, va en serio. Ya, ya. No, ahora voy y te la atadeo. No, tío, pero ¿cómo me la has cogido? Te la atadeo. ¿Pero cómo me la has cogido? Te la atadeo. Tú, Javi, dámela, anda. No, pero ahora va en serio. Ahora va en serio, tío. Te la atadeo. Yo doy las tuyas. Vale. Te la atadeo. Vale, chicos, decir que solo estás una parada. A ver, ¿qué pasa? ¿Me la atadeas o no? Vale, ¿cuáles serán tus espadas? A ver, ven. Otro dos. Mi palete, mis dos paletes y mi macete. ¿Y la hoja de tormenta, tío? Dámela. Bueno, si me das mis paletes, mis palos de golf. Vale, a ver, tú dame mi hoja de tormenta. Espera, primero quiero palos de golf que está en las porterías. Cuando los coja, ya ven. Toma, toma, toma los palos de golf. Cuando los coja, te los atadeo. Toma. A ver, es que... No, tío. Ahora para la feria. ¿Qué la atadeo? No, era en serio, dámela. Te la atadeo. Venga, ahora va otra vez. Venga, vamos a otra vez. Venga, ven aquí, ven aquí. A ver, lo va a subir a mí. Venga, va. Estarías legal tú, ¿no? Claro. Ahora sí, hay que traerlo. Dos por dos, dos por dos. Venga, a ver, ¿qué tienes? A ver, qué tiene. Espera, un momento, un momento. Tengo esto. Yo, yo. Es esto. Sí. Creo que otra devuelvo. Este es mi inventario. ¿Te interesa menos de plata? Tengo ochenta. Sí, la verdad es que me interesa bastante. A ver, ¿cuánta tienes? Ochenta. ¿Ochenta? Sí, traeo. Vale. ¿Y a ti qué te interesa? Mira, te suelto todo mi inventario. Me interesa la legendaria esa. ¿Cuál? ¿La hidra? Sí, sí, esa. ¿Esa? Por ochenta. Sí, sí. Por ochenta. Sí. Ochenta, ¿no? Sí. Venga, va. Está rayo treinta y dos. Ven aquí, ven aquí. Conta al lado mío. Tú, tú, Scammer. Gracias, ¿eh? Tú. Gracias. Tú. Tú, se os voy a decir al vertigmente, ¿eh? ¿Tú sabes que es al vertigmente? No. Ese, no sé quién es. Tendrá algo. Tío, dámela. ¿Es youtuber? Tío. ¿Es youtuber? Tío. ¿O qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Tío. Tiene doscientos mil suscriptores. Tío, dámela. Tío. 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 Te las tradeo. Te tradeo eso. Vale. Pero quiero, eh, quiero tener espacio, ¿sabes? Quiero, no sé. A ver, ponmela ahí. Ponme mi mina de plata ahí. Ponmela. Ponme. A ver los techos. Tío, es que no. Es que estoy agobiado, tío. Ponme los techos. A ver los techos, por fin. No, no. A ver. Ponme ahí, eh, ochenta. A ver. ¿Es eso? Sí, sí. Ahí está los ochenta. ¿Es eso? ¡Melo ochenta! Venga. Lo libero. A que confíes. Vale, vale. Oh, no, hazmelo de nuevo. Hazmelo de nuevo. ¿Qué? No sé si es ochenta eso. ¿Que sí, que es ochenta? Que no. Ponme líder. No, aquí ves que me has otra vez que no. Ponme líder, ponme líder, ponme líder. Ponme líder. No, que me salgas tú, que me expulsas tú. ¿Que me pongas líder? Esto me va a hacer escondear. No, no puedo. Que si te expulsas me salgas. No, no, no. Ponme, aquí tienes los ochenta. ¿O ochenta? Sí, sí. ¿Qué haces? A ver, pero ¿qué haces tú? O sea... A ver. A ver, haz bien. Pero, a ver, a ver el techo. Es que me agobio, tío. Es que me agobio. A ver el techo. A ver el techo, tío. Que me agobio. A ver el techo. A ver, ponte ahí. Ponte ahí. Que quiero ver... Si es verdad que pones la hidra. Ponte ahí. Pone la hidra, ¿no? A ver. No te voy a coger. Ahí tienes las ochenta. Me ven a la tabla. Ponte ahí, ¿eh? Ponte. Está fuerte, ¿no? Sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Vaya Scammer! ¡Qué Scammer, tío! Mira, tenía eso ahí arriba porque se había que me ibas a escamear. ¡Vaya Scammer! ¡Vaya Scammer! ¡Vaya Scammer, tú! Te lo ha ido a ver el botón, ¿no? ¡Es que no es justo! ¡Es que es tonto! ¡Es que es tonto! ¡Tío, dame la hidra! ¡Tío! ¡Tío! ¡Te la cambié por esta! ¡Te la cambié por esta! ¿O cuándo? ¿Estás ahí sin punto? ¿Por esta? ¿O la segadora? ¡La cambio! ¡Te la tradeo, venga! ¡No, la segadora! ¡Van, van! ¡Venga! ¡Ponte aquí! ¡Venga! ¡Hasta luego, Scammer! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Ven! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Y yo por qué tengo esto! ¡Yo esto cuándo tengo esto! Venga, hasta luego, Sam Venga, a ver, trateame Por lo menos me quedan estas armas, mira Por lo menos me quedan estas Que intentas A ver, venga, te la trateo Venga, venga, venga Venga, ya está, Diego, venga Venga, venga ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto, tío? A ver Venga, sueltame las armas, a ver ¿Qué habías dicho aquí esto? A ver, suelta mi inventario ¿Qué? ¿Cómo suelta tu inventario? ¿Cómo no lo puedo soltar tu inventario? No, suelta tu inventario Quiero ver las cosas que tienes Va ¿Tú? Ah, sí, eh, eh, no, no, no Me dejaste ¿Listo? ¿Que no se ve? A ver Suelta mi no Ay, no, dame líder, dame líder, dame líder ¿Vas a expulsar tú? A ver, líder Vale Espera ¿Cómo se va a hacer? Vale Pero vete mirando para aquí ¿Qué haces? Pero vete Escútamelo ¿Qué haces? Al menos, a ver Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Javi Javi, Javi, vale Vale, venga Venga, venga ¿Cuál es que queda? A ver, ¿cuál es que queda? ¿Cuál es que queda? Ya te la digo Ya te la digo ¿Por cuál? ¿Por cuál? ¿Por cuál? Venga, ya te dio. ¿Por cuál? Mira, mira aquí. Espera. Tengo que hacer una cosa, espera. No vengas. No vengas, no vengas. ¡Pero vengas! A ver, queda mirándote para allá. ¿Puedes ir? Sí. ¿Qué haces? Nada. Voy a escaver, tío. Se da 3D. Si me da igual, si tengo un montón de cuentas. Si me... Si da esta, me hago otra. Ven, 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 ven. Ven. A ver, enséñame tu mental. Ven. No, tío. Uno por uno, uno por uno. Uno por uno, tío. Uno por uno. Uno por uno, uno por uno. ¿Por qué me das esto? Venga, venga. Mira, si quieres cierro aquí, venga. Uno por uno. No, no, es que quiero que me abras. No sé, tío. Esto me hago bien. Uno por uno. A ver, enséñame tu inventario en la esquina. Enséñamelo tú. Mira, esto es lo que quieres, ¿no? Bueno, gracias, eh. Gracias, eh. Muchísimas gracias. A ver, venga, Scammer. Vamos a... ¿Tarea normal, Scammer? ¿Tarea normal, Scammer? ¿Tarea normal? ¿Tarea normal, Scammer, o qué? ¿Tarea normal o qué? Me sigue la mierda, Scammer, ¿por qué? ¿Tarea normal o qué, Scammer? Venga. ¿Tarea normal? ¿Tarea normal? ¿Tarea normal? A ver, dame mi guadañito. No, 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 no. ¿Sí? No, no, no. Scammer, dame mi guadañito. No. No. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. No te lo voy a dar. Que no te lo voy a dar. Que no, Scammer. No te lo voy a dar. Que no Scammer. No tiro. Es que esto tenga trae guadañado. Me ha intentado Scammerar, me ha intentado Scammerar. Uh, ¿es el primer con Scammerar? Scammer, Scammer. Por lo de la mina de plata. Scammero. Scammero, 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 Scammero. 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 Venga, dámela ya eh. Escammero. Scammero... Scammero. Scammero. A ver, venga, traemos unas porterías. A ver, dame un guadaño, tío. No, es que a mí no me gusta. Guadaña, tío, que quiero ver que está bien. Tío. A ver. Si me guadaña. Que la tradeo. A ver, venga, ¿qué quieres? ¿Quieres que la rompa? ¿La rompo? No, 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 eh. No, es que a ver. No, tío, es que está súper tocada. ¿Para qué la quiero? La reciclo. Tío, tío. La reciclo. Tío, no, no, no. La reciclo. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. No, tío, en serio, la reciclo. Tú, tú, no, no, no. Está súper tocada. ¿Para qué la quieres? Tío, que la quiero, dámela. Que no. Que es la única que tengo. Entonces, ¿qué tienes en la mano? Pero, ¿qué es la única guadaña que tengo? ¿Y qué? Tú. Tú. ¿Te la reciclo? No. ¿Es que no? No, no. 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 Espera, que te la reciclo. No, 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 no. Y, reciclada. Reficlada. Dios. No, tío, me la he reciclado. No, tío. Sí, no. Te la he escaneado. Tú, tú. No, tío. No, tío. Pero, es que está súper tocada. ¿Para qué la quieres? ¿Y qué? A ver, te digo que te dan por... Por esto. Por reciclarla, ¿vale? Te dan... Ahora, te dan solo dos pilas y tres polvos de minerales. De minerales, creo que. Ya le he dado. Venga, ahora hacemos misiones. Venga, aquí escaneando escaneo. Bueno, bro. Y baila, baila, baila. Que bailes, que bailes. Aquí se ha acabado la parodia. Chicos, ha sido una parodia. La, 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 la. La, 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 la. Porque, chicos, si os dais cuenta, ha sido teniendo esto. 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 Y si no, no, ha sido teniendo sus armas. Esto ha sido una parodia. Bastante muy chulo. ¿Qué? ¿Me hacemos un misiones de Bansilvania o qué? Si no hablo es que se me están cargando los cascos, ¿eh? Yo no digo eso. Estoy súper orgulloso de ello, tío. O sea, está orgulloso de ser Scammer. Es como el ángel, el ángel le... Desde la... Mira, a ver, aprende a sumar. Desde las 10 hasta las 4, ¿cuántas horas son? ¿Cuántas? Ah, desde las 10 hasta las 4. Ajá. Desde las 10 hasta las 4. Pero del día, ¿no? Sí, sí. ¿Pero desde las 10 de la mañana o desde las 10 de la noche? Desde las 10 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana. Seis horas. Pues seis horas tardan mis auriculares en gastarse. ¿Sí? Sí, ya ves. Lo mío nunca se gastan, o sea que... Vaya Scammer, tío, que eres. Vaya Scammer. ¡Oh! ¡Oh! Hay una cosa que puedo ganar. Una tía Fombi. La tía Fombi. Atrapa la tormenta en más el mar. Ya, en más el mar. Venga. Vamos, 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 vamos. ¡Lleve más la piña debajo del mar! Tu madre. ¡Oh! Sí, brazo. Gano aquí oro, mena de cobre y pedero. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Voxeo las sombras? ¿Voxeo de las sombras y ahora atrapa la tormenta? Estoy haciendo. Yo tengo que hacer registros de vampiros. Ah, vale, que ya estamos aquí. Vale. Pues venga. Fue el lápiz. Sí. Bueno, tira tu sub. Bueno, ya se lo digo yo. Que... Que si les has cameado a alguien, que te lo digan. A ver. Sí, sí. Luego les cameo y yo os doy vuestras armas. Pues hay un tío que me ha invitado a un grupo porque me dice... Me ha enviado unos aquí y me ha invitado a un grupo. ¿Sí? Es lo más normal. Me ha invitado un tío aleatoriamente. Lo sabía. Lo sabía. Me ha invitado a hacer la música de paso de baile. ¿Qué te parece? A ver si es que me dan por la... Ya lo sé. Que me dan por esto. ¡Lol! ¡Vaya mierda! Si me cuesta esto hacerlo... Más cosas. ¡Vaya timo! Está por el chat del juego. A ver si es español. Espera. ¿Hola? 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 ¿No te piques spanish, bro? ¿No te piques spanish? Vamos al chat del grupo. ¿Hola? Bueno. Vamos a decir venir a estar pendiente... A ver si vení a estar pendiente de mi abuela. ¿Hola? ¿Eres español? ¿Tú hablas español o no? ¿No te piques spanish? ¿No te piques... ¿No te piques anglices? ¿No te piques... ¿No te piques anglices? ¿No te piques especial? ¿Tú ves que vanlos a ti? ¡Nos te piques especial! ¿No te piques spanish? ¿Lo he pensado en la puerta? ¿Qué? Si te orejes más, no te vwró Pero vamos a hacerle no hello 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 o Pablo Pablo Martínez Pablo 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 pabloja la parra carrafo jantables cobar a mí lo que se llama así no se llama para jau a la macela cuja la ala a la macerón se llama pablo a la pecedonia no si es para la mezcadonia no creo que es pablo a la macerón en el palo para protetipo y ahora el vídeo más para atrás el directo y ahí podréis ver en los caminos eso dice chico si no ha puesto en el título para odiado que ha puesto escaneando escáner para odios voy a ver voy a choco tocó tocó tú se acaban de escáner a ver la parodia siendo así pablo si no como te sientes ahora sin tú siento enteradora como te sientes chino sientes vacío por dentro vacío por fuera vacío por dentro y por fuera el pablo tiene pinta de bueno no podemos hacer otra misión por si una mierda de estas son de estas pero que son mejores nos salimos no claro si este tío construye bien es ninja es ninja o es ninja es ninja es ninja no George tienes queš ese muñequil no un bombero y pierdo Pablo, así que construye bien, ¿no? No, construyes mal, si quieres. Comentario, eh, cuidado. Aitor, al cober, al cober, un saludito. Un saludito para ti, cierto. Tengo aquí también las misiones, que bien, que bien. Pablo Escobar. Vamos. Vaya, escáner, tío, que es un Pablo, tío. Tengo... A ver, eh, Aitor, una cosa, yo no tengo obsidiana. A ver, solo tengo este. A ver, esto, esto y esto. Y esto. Nada más tengo, Aitor. O sea, obsidiana no tengo. Que si tendría, pero cambiaría por la nocturna 130, pero como que no tengo... O sea, si es escáner, porque voy a tradear con él. No tiene sentido. No tiene sentido. Sí, claro, por un tablón. Tú, Javi, ¿sabes qué dice uno? ¿En qué? Que por un tablón me regala una... Ah, qué bien. ¡Escáner de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que me ha dicho, que me daba un tablón por la Nocturno 130, me había dicho, mi idea es, te la comiste con patatas. Acabo de quedar humillado. Si me estás oyendo, ¿cómo te llamas de verdad? Lo dudo que me estáis escuchando, pero si me estás escuchando, Aitor, dime... Dime si... ¿Cómo te llamas en verdad? ¿Qué? Mira, como me llamas con Vianusco, es que ya... Me retiro. Es que ya me voy al carrer... A cenar... A cenar... A cenar manos pa' putos... Hola... Javi... Eh... Hacemos un plan de escapada de nosotros dos... ¿Cómo que un plan de escapada? Ya tú sabes... Javi... Ah... Ya sé que me dices... En verdad no sé qué coñado me está diciendo... Javi... 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 No voy a caer la broma del sordo y el mudo... Javi... 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 No voy a caer la broma... No voy a caer la broma... Javi... 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 One, one. Que yo suelo rap pop. a quien le pica el chocho que yo se lo raco venga a quien le pica el chocho chino de pica hacia el chocho chino chino polla chino chino polla me escuchas a que bien hasta luego para el loco ya chino 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te pones el micrófono, a lo mejor te lo atardea. No te lo pones. O sea, aquí a otro nubi que encuentre por ahí. Parece bien... ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy asco de video! ¡Estás poniendo de noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! a tu barucasa tú que te de la de los 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 batu goto tomás camilla tomás car ¿Qué es esto? No, 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 no. Que bien me lo paso. Que bien me lo paso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esciende la trampa anti-torninos. Es que ya me da perda. Yo quiero que tapes mi huevo. Tú tapas mi huevo. Tú solo tienes que tapar mi huevo. Tapa mi huevo, tapa-tápalo. Tapa-tapa mi huevo, tú tapalo. Tapa mi huevo, tú tapalo. Tapa-tú, 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 tápalo. Tapa-tá-tá-tá-tá. Tapa-tú, 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 toma, toma, corto navidad, 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 toma, corto navidad. Toma, toma, corta Navidad. ¡Bien! 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 ¡Yo cofre nivel 5 y tú, Chirno! ¡Cofre! Bastante bien. Oya... Esca... Esca-pamir... Parapapam, parapapam... Un escamir me encontré... Un escamir me encontré feo... Yo me encontré... Oiga... No se me han dado chuches... Me han dado caramelitos... No... Si no, no me han dado caramelitos... Me hace líder por sí, por sí, por sí... Quiero ser líder... 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 Luchonas, trampa, cuántas bolas de estas tengo, a ver si hay defensores, cuántas defensores de estas bolas tengo, ahí tengo algunas, entonces no. Uy casi nada, salto nada, escupitas nada, pistola nada, 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 nada No, 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 no. ¡Lala! ¿Qué haces, chino, chino, chino? A ver, tu mierda, ay, tu mierda. Sí, no me has puesto de amigos, de mejores. Sí, no me has puesto de amigos, de mejores. Sí, no me has puesto de amigos, de mejores. Sí, no, envíame un mensaje. Sí, no me has puesto de amigos. 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 Sí, chino, ¿estás ahí? Sí. Sí. A ver, ¿ya te he puesto líder? ¿Pero podemos hacer una misión mía? ¿Por qué lo pones en público? Ahora vuelvo, eh. Gracias. 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 Ya vuelto. Y creo que a las 5 me tengo que ir Gracias por ver el video I said my name Hola, hola, hola Tú revientan estos combis, Javi Ya De 4 toques me matan a mí A mí no Es que tienen mucha vida Ya, pero tienes armas legendarias, ¿no? Con eso los podría matar Tienes armas super chetas Bueno Tampoco te creo ya Bueno, si tuvieses una enterradora Por el cielo Es que mi hoja de tormenta revienta Mira Y la mía Pero bueno, mi picadora Mi picadora level 60 Rayo 5 Rayo 60, perdón Vale Vale Ah, 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 ah Tengo que te arreglar esto Tú, tío, me dan ganas de un battle real ahora Vale, si quieres después de esta vamos a un battle No, pero tengo 2 ¿Qué? Pero tengo 2 2 Vale Mi espada quita 400 Ostras, tengo aquí un super combis Ya uno con escudo O sea, aquí me acaban de manejar Pero revivirme tú Vale Hay half a cool name O sea El half a cool name Dice que tiene un nombre Un nombre muy guay Y ya no te veo ningún mapa Ah, no, que ha sido otro sitio No te veo Pero voy a ir afuera A ver cuánta vida tienes ¿Tú dónde estás? No te veo en el mapa Por aquí ¿Por dónde el mapa? ¿Qué quieres que te diga? Javi ¿Qué? Estoy aquí Ven a salvarme Ya está Que me voy a caer Espera Ven, ven Que aquí hay una horda Necesito de ayuda Javi, Javi ¿Qué? Te intentan no salvar a supervivientes Ya Pero aquí hay una horda gigante De fondo Un momento Eh, un superviviente Ven, ven, ven Tú cubre, tú cubre Tengo que hablar con ella ¿De dónde estás? Aquí Corre, corre tía Corre, corre Te tengo que salvar Corre, corre Vete, vete, vete No, pero tía ¿Dónde vas? No te vayas a hablar De fondo Tú matas a los homies No, tío Lo rescato yo Tú matas a los homies No te vayas a hablar Adiós No entiendo No entiendo Javi es el tornillo Un bolero con un hombre Si no, que hay un tío A ver si te he jadado con él Que yo he hablado con ellos Pero no sé Si de dónde ¿Dónde? ¿Dónde, Javi? ¿Dónde? En esta casita tan bonita Muy bien ¿En qué partes? Arriba En segundo piso Claro, porque te dan más homies Ahora sí A mí me deja hablar con ellos No, es que hay que proteger El superviviente Esa es la misión Protegerlo Bueno, esa es mi misión ¿No puedo hablar contigo? No puedo hablar con el emisario Tranquilo Mírame en la cara Cuando te hablo Bueno, ahora sí Que me voy a hablar con ellos Adiós ¿Soy hay uno o dos? ¿Cuántos hay? ¿Uno o dos hay en la casa, Javi? Dos Uno en cada habitación Del piso adiós No, no Que lo matan A ver, el emisario ¿Quieres morir? ¿Cómo me? ¿Te quieres morir? Cuando te mueras me avisa Gracias Sí, sí, está muy bien ¿Puedo hablar contigo? Amigo 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 ¿Puedes hacer caso? Amigo Te estoy dando al respeto Que me hables Tío, ¿por qué no me ha dejado hablar con este tío? No me deja hablar, tío No me deja hablar, tío Con este Tú ven, ven, Javi Que no me deja hablar con él No, a mí tampoco Le tengo que traer curaciones Si, no me joder ¿Qué? Más Ahora me puedes hablar Tú no hablas, tío A ver, me voy a tirar de aquí Tío, Javi, ven tú a intentarlo, ven No puedo Vengas Que ya lo probé Hola, yo soy tini Hola, yo soy tini Funny moments, funny, funny Funny moments Se ha cambiado, sí, eso es un minuto No, me voy a tirar de aquí No hay cinco comentarios ¿Qué pasa, Luca Navarro Espinosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, 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 es que... Jope, ahora me ponen que hable con el superviviente, ¿no? Ahora, ¿verdad? Vaya rata Como que me ha pegado ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? ¿Eh? ¿Eh? Me pone que me van a banear la fuente ¿Qué pasa? Fue real todo, ¿no? Fue real, ¿verdad? ¿Qué entraba que hice? Un tío por el vídeo Me va a banear la cuenta Madre mía, me la va a banear Yo voy a llorar Me va a banear la cuenta Tengo miedo Muchísimo miedo Habla con el super Javi, besa ya Es hacker, dice Es hacker Demuéstramelo Mastodonte Soy hacker Yo la ganeo fácil Ya tengo 5 Me vas a banear tú con esa cara que me llevas Ya me lo han dicho siempre Me van a banear No estoy solo Me voy a morir de miedo Me van a banear la cuenta O sea, me va a banear la cuenta O sea O sea Aquí me voy a morir Sí, Ramping Kong Seguro que eres tú Ramping Kong Anda Espera, ¿qué dicen? No sea Lo ango No sea Gracias. 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 a ver no sé si no puede que lo sea o sea no te vas a decir no sé tío a ver desde cuándo hay haces en play 4 desde cuándo mira cuántas veces que hay o sea hay un amigo mío un día le robaron la cuenta de play tan metiendo miedo eso lo sé te estás metiendo qué ha ganeado luca navarra espinosa ¿Vale? Yo no lo digo que no me lo creo, ya está. no es no deja ver entonces no creo que no es por un poder venga, entra en la extracción ahí está, venga Javi, te vas a morir ¿en la qué? en la extracción ¿puedo parlo o no? ahora fue una cosa ¿qué pasa aquí? estoy buscando el botiquín de un chaval y voy a romper todo ayúdame a romperlo todo ven ¿qué pasa aquí? pero el botiquín perdido está por aquí no? por los sitios estos pero que es como que un botiquín perdido ah, es cierto pues yo me voy con el monopapé pensé a ver qué cofrecito me da a ver a mí qué cofrecito me da botín 1, botín 2, botín 3, me han dado uno de botín 3, ¿y a ti? no valió la pena yo sí me necesito no son estandes ah, claro joder, me van a dar muchas cosas 50 pavos y 50 caramelos voy a invitar a un tío que me acabo de comentar que me acabo de comentar no se no se, lo invito porque me da la gana porque me da la gana seleccionamos modo de juego como te llamas bro? DRAGMAN 7-8-9 DRAG MAN DRAGMAN DRAG MAN DRAGMAN 7-8-9 7-8-9 7-8-9 8-9-9-9-9-9-9-9-9 otros Actuales. Vamos a ver, Diana. Y no me deja. Venga, tío, no me deja. Javier, únete a mí. Si estoy contigo. Entro de combate real. Ah, voy. Venga.